¡Gracias! Y de ver el corte de listón Hay algo que me llamó mucho la atención El compromiso que él hizo Y que lo sigue respaldando Más que todo en su palabra Aclaró y me llama mucho Mucho la atención eso Aclaró que él desde campaña Había mencionado que iba a donar El 30% de su sueldo A la hora de llegar al Congreso En la Ciudad de México Se encuentra con que el sueldo No era lo que él pensaba En realidad el sueldo de un diputado federal Es de 77 mil pesos Entonces él en dinero había dicho Que iba a donar 42 mil pesos Entonces pues obviamente No es el 30% Sin embargo la palabra empeñada De Tony Meléndez nos llama mucho la atención Porque ahorita lo dijo Y lo dijo con unas palabras Muy cotidianas Cuando luego nos pasa este tipo de cosas Cuando por alguna razón decimos algo Y no es y dicen bueno pues Ahora me fiego En otro sentido Eso me llamó mucho la atención Y también el sistema Que van a implementar Dentro de la fundación Que mencionó En donde va a ser de una manera Más responsable La entrega precisamente De ese donativo Y lo dijo claramente En algunas ocasiones Sin generalizar Pero las madres de familia Muchas veces Toman el dinero Que iba destinado Para el niño Que tiene la necesidad En algún aspecto De su tarea De su trabajo De su vestir En fin Y lo usan Pues ahora sí que para cosas Un poquito más vanas Y él así lo mencionó Y eso me gustó Que hablar con tanta claridad Dijo que en algunas ocasiones Sin generalizar Bueno Se va el gasto A comprar unas uñas Vamos a decir A ponerse las uñas Como luego dicen Las señoras Y entonces cambiaron el sistema Para que esto no ocurra Y para que el recurso Llegue finalmente Al objetivo De beneficiar al niño Eso y algunos otros detalles Interesantes Que bueno Nos llevaremos mucho tiempo Platicando Pero felicitarlo Y este Hacer mención De la clase Que tiene Tony En este caso De su honestidad En su compromiso De su palabra De sus promesas Y de las ganas Que tiene El entusiasmo Que tiene Por seguir trabajando Al frente de los ciudadanos En este caso Del quinto distrito Pero como él lo dijo No solo del quinto distrito Porque es diputado Federal Es diputado Para muchas otras Alternativas Y reformas Que se vean Para el país Y de la misma manera Otros diputados De otros distritos También estarán pendientes Entonces Se hizo una mezcla Interesante En donde pues Ahora si El ciudadano No se va a quedar tan solo Y en esta calle Que es la segunda Este Bueno pues Se va a poder atender A la gente Así que yo lo felicito Y además A la ciudadanía Por tener un diputado Como Tony Menezes No se va a quedar tan solo No se va a quedar tan solo No se va a quedar tan solo No se va a quedar tan solo